Fichas artísticas. El segundo paso para liquidar los derechos en SAGAY es confeccionar fichas artísticas. Estas nos permiten identificar a todos los personajes de una obra, a los y las artistas que interpretaron esos personajes y su grado de participación. La mayoría de las fichas artísticas se confeccionan a través de la técnica de visionado y escucha por parte del equipo de trabajo de SAGAY. Podemos decir que una ficha está completa cuando logramos identificar a todos los personajes y su grado de participación en la obra. A veces puede suceder que algunas o algunos de sus intérpretes no hayan sido identificados con nombre y apellido. ¿Qué hacemos en estos casos? Reservamos los derechos económicos a nombre del personaje hasta identificar su intérprete, a través de un proceso interno de revisualización y escucha o ante una solicitud de revisión al reparto.